La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 31 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos les respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de este tiempo no solo de cuarentena, sino de cuaresma, de cercanía y reconciliación con Dios. Hoy hemos escuchado una palabra clave de parte de Jesús para todos nosotros. Si nos mantenemos fieles a su palabra, seremos verdaderos discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor nos habla de que hay muchos esclavos, y los esclavos son aquellos que no conocen a Jesús. Por tanto, no tienen la certeza de la verdad, y por tanto, no actúan con libertad verdadera. Su libertad está condicionada al pecado, a la debilidad, a la tentación, la cual los hace esclavos. Hay una pregunta fundamental que debemos hacernos hoy en torno a este Evangelio. ¿Amamos a Jesús? Decía San Jerónimo. Nadie ama lo que no conoce. Si conoces a Jesús, entonces conoces su palabra. Si conoces su palabra, entonces conoces la verdad. Y si conoces la verdad, entonces eres tan libre para amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, y hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justicia Amén. 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 Gracias por ver el video.